Estamos acá frente al Tribunal Supremo de Justicia y ya le va a dar la palabra a Giovanni que nos explica un poco más exigiéndole en este caso al Tribunal, pero como hacemos siempre, al Estado venezolano para que de una vez y por todas garantice los derechos de la población LGBT y como más que como sabemos en Venezuela no son privilegios, sino todo lo contrario la población LGBT tiene unos niveles de vulnerabilidad social bastante grandes no se le garantizan los mínimos derechos para su dignidad y libertad incluso comparado con América Latina, Venezuela ha sido uno de los pocos países que no ha avanzado en ese sentido aquí estamos haciendo al Tribunal Supremo que responda ante una demanda introducida por Venezuela igualitaria hace ya varios años y de nuevo que garanticen los derechos de la población LGBT nos va a pasar la palabra a Giovanni que nos indica un poco en ese sentido ¿Aló? ¿Se oye? Ah, bueno, yo no hablo muy duro, vale, tengo que pegar gritos aquí Bueno, bienvenida, bienvenidos, bienvenides incluso a los medios de comunicación por haber asistido a esta convocatoria que no es más que la representación de una alianza además que hizo Venezuela igualitaria con un conjunto de organizaciones que trabajan también por los derechos de las personas LGBT y en nuestro país y que, bueno, es a lo que estamos llamados a hacer, ¿no? a las alianzas internas de las organizaciones, a las alianzas con la gente que asiste a nuestras convocatorias y que los medios son vitales para esto porque los medios generan opinión pública a través de la comunicación y de la información en sus espacios mediáticos, ¿no? Hoy estamos aquí frente al Tribunal Supremo de Justicia, como ya lo hemos dicho a diferentes medios de comunicación porque hay unas demandas introducidas desde hace siete años ante esta, la Sala Constitucional, que es la máxima intérprete de la Constitución